Come on Sentimiento y más sentimiento Siempre con Freddy Matos Jara El único, flaquito manuqueño Come on Sentimiento y más sentimiento Siempre con Freddy Matos Jara El único, flaquito manuqueño Y qué mejor con la garantía De Producciones Aramburú Voz Estilo Talento y calidad Señorita cantinera Deme, deme dos cervezas Yo quisiera emborracharme Junto con los digitales Junto con los digitales Por amar, Fernando tomando Por querer, Fernando perdido Por tu culpa, amorcito Por tu culpa, Karanina Y por tu culpa, Karanina Por tu culpa, ando de cantina en cantina Como quisiera arrancarte de mi corazón Borrarte de mis pensamientos Con los tangentes Manuqueñ, ingratas Aún sí Quiero brindar con mis hermanos de Huaca y Mamba Pinra Guaracío, cuantos recuerdos Por amar rando tomando Por querer rando perdido Por tu culpa amorcito Por tu culpa guaralí Dos cervecitas voy a tomar Dos cervecitas para olvidar De esa manera te olvidaré Que hay guaralí la mala mujer Dos cervecitas voy a tomar Dos cervecitas para olvidar De esa manera te olvidaré Que hay guaralí la mala mujer Con mucho cariño Para mis amigos cerveceros Que van tomando De cantina en cantina Tratando de ocultar sus penas y amarguras ¡Así! ¡Orgato Barapurú! ¡Ese es el cervecero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quién me dice salud? ¡Quién me dice salud! ¡Se baila así! ¡Samos así! ¡Compros únicos! ¡Digitales del Perú! ¡Otrita más! ¡Vive la vida! ¡Viva la vida! Esta canción Para la tierra que le vio nacer ¡A Freddy!